Un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. En Dónde Estamos es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, ahora sí, retomamos la nota vía telefónica con el doctor, ingeniero agrónomo Esteban Vicente. Doctor en producción vegetal y ecosistemas agroforestales por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Investigador de Iña en mejoramiento genético de hortalizas. Cumple 30 años en este instituto y el próximo mes de junio cumple esos 30 años. Está radicado en Salto. Desde 1991 trabaja entre otros cultivos en el mejoramiento de frutilla. Primera pregunta, doctor. Bienvenido al programa. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un buen día para todos. Muchas gracias por el contacto. Lamentablemente se nos consumieron algunos minutos dada la dificultad de conexión por Zoom. Pero igual, vamos a intentar por lo menos ir a algunas preguntas clave. ¿Por qué Iña tiene investigación de frutilla en el norte del Uruguay? Bien. Lo que tengo que tener presente es que hay un subsector histórico y tradicional desde hace más de 150 años de producción de hortalizas y que incluye a la frutilla aquí en Salto. O sea, estamos hablando de un cultivo emblemático que representa a la zona, del cual dependen un buen número de productores, y que representa actualmente el 50% de la oferta nacional de frutilla, según los datos que tenemos del mercado modelo. Considerando a su vez que hasta mediados de los 90 fue la zona que prácticamente producía el 80-90% de la frutilla en el Uruguay. O sea, junto con las zonas del sur de Carrasco y de Atlántida, eran los típicos orígenes de la frutilla que había hasta mediados, digamos, de los 80 y 90. Claro. En sí, Iña, a través de la investigación en tecnología, como en muchos otros cultivos, lo que busca es resolver problemáticas productivas y a su vez tener en cuenta también necesidades y tendencias a nivel de los consumidores. Seguro. O sea, tratando de integrar en la cadena tanto lo que es el consumo como la fase de producción agrícola, que es nuestra primera meta, digamos, y en lo que estamos más involucrados. Claro, ese tema es fundamental, ¿no? La cadena de producción agrícola de frutillas. ¿Están destinadas al mercado interno y también a la exportación? El caso, si bien ha habido puntualmente algunas experiencias de exportación, están volcadas al mercado interno, no hay importación de frutillas, o sea que la potencialidad de producción nacional es competitiva con lo que se produce en la región, o sea que no se detectan ingresos de frutilla fresca a nuestro país, y es un rubro que todavía no ha llegado a niveles, digamos, de dificultades comerciales, por lo menos para lo que es buena parte del año. Claro, claro. Lo que sí tenemos, por razones, digamos, biológicas y productivas, una gran acumulación de producción en los meses de octubre y de noviembre, y lo interesante, lo que en general también la investigación busca, es ampliar esos períodos para diversificar la oferta de frutas, y a su vez ofrecerle a los productores nuevas alternativas comerciales dentro del mismo cultivo. Claro, claro. Es decir, cambiar de cultivo, ampliar la oportunidad de ingresos y facilitar la fluidez comercial, sobre todo a través de lo que tú mencionabas al principio, que es la producción fuera de estación, que es en sí parte del ADN de los productores hortícolas de sal, pero siempre consideremos que estamos en un contexto de productores frutilleros que también producen tomate, morrón, cebolla y otros cultivos, y el eje de esta zona está basado en una especie de contrastación, o sea, de producir fuera de las épocas típicas, estacionales, para poder también tener un negocio que valga la pena con un mercado principal que está a 500 kilómetros. Sí, sí. O sea, salto hay que definirlo un poco a veces en función de eso, o sea, 500 kilómetros para frutas y hortalizas es una distancia apreciable, o sea, que conviene, desde el punto de vista de diseño de los productos, y así ha sido un poco la historia de la zona, producir cuando el producto escasea o puede ser mejor valorado, digamos, y facilitar el proceso comercial de esa manera. Qué importante eso que usted detalla, doctor, porque es extender la posibilidad de que el producto esté en el mercado, extenderlo en el tiempo, estoquearlo. Hay un acumulado de producción, como usted dice, que eso, bueno, fluidifica y da más rentabilidad al productor también, ¿no?, los productores. Claro, el tema de estoqueado, ahí hay un pequeño detalle, en algunos cultivos sí lo podemos hacer, por ejemplo, papa, boñato, etc. En el caso de frutilla, una particularidad es que es altamente perecedero, dura muy poco, y lo que logramos ampliar ahí es tener más número de cosechas, o sea, que lo que uno, a nivel de desarrollo tecnológico, con investigación y que aplican los productores, está logrando, digamos, que haya floración muchos más meses en el año de las que habría si no se le aplican, si no se usaran determinadas variedades y se le aplicaran determinadas técnicas al cultivo de protección de ambiente. Claro, 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 claro. O sea, que también... Piensen que una frutilla es un fruto que está madurando, para su maduración, entre la floración y la maduración, son alrededor de 20 o 30 días, nada más. O sea, que uno va a tener, a lo largo de una zafra, va a tener, de repente, 60 cosechas de frutillas distintas, dentro del mismo cultivo. O sea, el mismo cultivo va a producir 60 cosechas. Ah, o sea, que en corto tiempo... O sea, que la misma planta que dio una fruta, que está dando frutillas ahora, en mayo, va a seguir dando frutillas hasta octubre. Qué impresionante. Es parecido a lo de los cítricos, ¿no? Da distintas floraciones, repite floración y da el fruto. Va a distintas floraciones de acuerdo ya a distintas variedades, y se van complementando entre ellas, pero no a la misma planta. En este caso, la misma planta está dando alrededor de 60 cosechas. Qué impresionante. Eso también da un rinde muy importante, ¿no? Da un rinde importante, genera una mano de obra para cosecha, y todo lo que está dinamizado alrededor de eso, transporte, envases, servicios, ¿está? Y a su vez, pero es muy exigente, como cadena de comercialización por la perecibilidad. Es una fruta que se deshidrata muy rápido y se pierde valor muy rápido. Eso también, en la parte comercial, le marca una tónica diferente de una necesidad de venta muy rápida. Ahí está. O sea, que si, cuanto uno más disperse, digamos, la oferta, va a estar facilitando también los procesos, hasta propiamente de transporte y comercialización. Hay una cadena, veo, entonces, importantísima, una cadena económica, como usted dice, mano de obra zafral, transporte, esa mercadería, la venta, comercialización, mano de obra para la cosecha. Servicios de envases, servicios de venta de insumos, asesoramiento. Siempre lo englobo en el complejo de producción de frutas y hortalizas, o sea, porque en sí los productores de salto son diversificados. O sea, la frutilla, a diferencia de otros países, se produce en complementación a nivel predial con otros rubros, con tomate, con morrón, o con algunos otros cultivos de campo, de tipo cebolla, boñato, u otros. Doctor, acaba de decir algo muy importante, ¿no? Morrón, cebolla, papa, tomate, ajo también, pero siempre los montevillanos tenemos la idea de salto como el gran productor de naranjas y cítricos, ¿no? Y limones. Sí, y los más veteranos de berro y de frutilla. Ah, mire usted. Sí, y hay una dinámica, aparte de eso, que el va y viene que también hay dentro de zonas del país. O sea, depende un poco también de los vínculos que uno haya tenido y la historia con la que se haya vinculado. Claro, claro. El tema de naranja es un clásico, digamos, histórico, obviamente. Sí, sí. Pero depende un poco también de la generación de la que se trata y todo el tema de la frutilla, por lo que yo le decía al principio. O sea, por el peso relativo que tuvo hasta mediados de los 90, básicamente hablar de frutilla era hablar o de salto, o hablar de las zonas de Atlántida y de Carrasco, en el sur. Y hoy en día la mitad de la frutilla en el país cambió un poco su distribución, está entre San José y Canelón. Ahí está, ahí está. O sea, hay una dinámica interna en un producto que, por más que es de mercado interno, tiene mucho dinamismo, como muchos rubros, sorti y frutícolas. ¿Está? Ese es un tema interesante. O sea, hay dinamismo tecnológico, hay cambios, más allá de si el rubro es exportación o no es exportación. Y hay mucho también, mucha aplicación de conocimientos genéticos, ¿no? Sí, sobre todo el desarrollo de nueva genética nacional. En el caso de salto estamos hablando de que prácticamente el 100% del área se cultiva con variedades obtenidas por iña. Básicamente basados en la adaptación que tienen al sistema productivo. O sea, sobre todo que buscando los objetivos de precocidad, o sea, de producción fuera de época, de calidad de fruta, y en otro elemento clave que ha sido en estos años, la resistencia a enfermedades, las variedades de iña han dominado en el panorama de la frutilla de acá de salto. O sea que la incidencia de iña es importante en ese tema. ¿Cuáles serían en líneas generales las variedades que hay de frutillas en la producción de salto, por ejemplo? ¿Qué tipo de frutilla es? El salto domina la variedad, una de las variedades nacionales de iña, que es iña y rupé, que hoy en día estimamos que está en un 70-80% del área, y la otra, la variedad secundaria, es iña-ágata, que fue liberada antes y que ahora está siendo sustituida por esta nueva. En ambos casos las distinguen la posibilidad de generar flores y, consecuentemente, fruta, mucho más temprano de otras variedades, y a su vez se adaptan a un sistema de producción de plantas, que es otra característica que tiene salto. O sea, las plantas se producen por parte de los mismos productores, o sea, los viveros están en los propios predios de producción de fruta. Eso genera que haya que tener variedades que se adaptan a ese sistema de vivero, que se adaptan a un vivero que se hace en verano, con alta temperatura, y eso ha facilitado la introducción de las variedades nacionales. O sea, la genética extranjera no se ha adaptado nada bien a la producción de salto, ni tampoco a las plantas importadas, que es el tipo de planta principal que se utiliza en la zona sur del país hoy en día. O sea que tenemos un tipo de frutilla bien nacional, bien oriunda del país, iña incidiendo muchísimo en todo ese trabajo, de ingeniería genética y de técnicas de cultivo también aplicadas para extender en el tiempo la producción. Sería mejoramiento genético convencional. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es ese concepto? Claro, el concepto es así. Uno detecta dentro de variedades nacionales, extranjeras, de distinto origen, las va evaluando, detecta las que tienen comportamientos interesantes, pero lo que uno necesita muchas veces es combinar características. Claro. A partir de ahí lo que se hace es, entre flores de distintas variedades, se lleva polen de la variedad que funciona como macho, la variedad que funciona como hembra, eso genera una frutilla normal, como las que conocemos. Sí. De esas semillitas que se le dicen normalmente, que serían los saqueños a nivel técnico, se genera una planta nueva, y a partir de esas nuevas combinaciones, se van seleccionando las nuevas variedades, y se sigue eligiendo nuevos padres para siguientes cruzamientos. Claro, claro, claro. ¿Va? Es como en todas las demás especies. Es como yo estaba pensando lo mismo, como en todas las especies, ¿no? Como en todo, o sea, a nivel animal, a nivel vegetal, el mejoramiento genético organizado, se lo viene utilizando desde hace un par de siglos por parte de la humanidad. Si no, simplemente se hacía selección sin necesidad de cruzamientos, pero sí un trabajo de selección que también es muy importante para generar materiales adaptados y destacados. Claro, claro. Me imagino que eso también obedece a un trabajo muy puntual de observación en cuanto a las calidades a potenciar de un tipo y otro, como usted dice, para hacer ese mejoramiento, ¿no? Exacto. Siempre lo decimos, o sea, para unar características hay alrededor de 30 o 40 atributos. Algunos tienen que ver con la fruta, que ya imagínense que son varias, porque tiene que ver el color, el brillo, la ubicación de los saqueños para que quede con buena vista, la forma, la firmeza. El sabor, la turgía. El sabor, claro. Cómo soporta el transporte y la vida post cosecha, el tema de la conservación exactamente. Después los aspectos son de más interés para el productor, que es si la variedad es resistente, si la variedad se la puede manejar más fácil o más difícil, la resistencia a enfermedades, digamos. Entonces, entre todos esos grandes temas, algunos tienen que ver mucho con la fase de producción y otros tienen que ver con la fase comercial y de consumo, hay que sumar en una nueva variedad un montón de características. Obviamente es un progreso que se va haciendo gradual, o sea, uno va yendo hacia una especie de ideal. Seguro, seguro. O sea, por eso el trabajo de mejoramiento es un trabajo continuo y que además se tiene que enfrentar a cambios de contexto. Por ejemplo, enfermedades. Muchas veces emergen enfermedades nuevas. Conviene tener variedades que, si es posible, sean tolerantes o resistentes. Eso genera una nueva necesidad. O cambios en la comercialización. Por ejemplo, hace muchos años alto pasó a envases más grandes, lo cual exige una fruta que sea un poco más firme. Para soportar un transporte largo, digamos, en camiones convencionales, eso exige que la variedad sea firme. Claro, claro. O sea, que también hay un dinamismo en la necesidad de adaptarse a nuevas necesidades y también a proyectar futuro. Entre que se hace un cruzamiento y se libera una variedad, son alrededor de 5 años, 7 años. Seguro. Hay que imaginarse un poco las experiencias que va a haber dentro de 5 o 7 años. Sí, 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 sí. Un proyecto de inversión también. Y por lo que usted va diciendo, yo empiezo a visualizar que esas variedades que ustedes van observando para mejorar, contemplan un rinde, un rendimiento importante en toda la cadena económica. Transporte, resistencia, bueno, todo lo que usted dijo, características, forma, sabor, turgencia, todo. Exactamente. Todo, ¿no? La labor que muchas veces un mejorador debería hacer es de sintetizar necesidades. O sea, de lograr sintetizar las necesidades de los consumidores a grandes rasgos, los que participan en la comercialización, transporte, y obviamente a la de los productores, que es uno de nuestros ejes basales, digamos, porque tiene que existir una capacidad productiva para también resolver lo que es la parte final de la cadena. Sin duda, sin duda. Y como usted plantea también, está el temita de los imponderables, ¿no? De pronto surge alguna enfermedad que no se esperaba. ¿Cómo ha pasado con el ganado, por ejemplo, no? Y que ahí... Sí, exactamente, exactamente. Siempre tengamos en cuenta eso, por ejemplo, para la gente que se puede vincular con el mundo de la viticultura, sabe que en el siglo XIX emergió la filoxera y barrió con todos los viñedos de todo el mundo y hubo que buscar materiales resistentes. En citrus también pasó en el mundo, hubo que buscar portaigientos resistentes. O sea, el tema es que hay dinamismo, hay cambios, a veces hay nuevas necesidades o a veces hay nuevos problemas. Sí, claro, claro. En el caso de la frutilla de salto hubo dos momentos críticos a nivel sanitario, uno que fue a finales de los 90, con un tipo de enfermedades que mataban a las plantas. Eso se solucionó bastante con técnicas nuevas de producción de plantas a nivel de productor. O sea, plantas hechas bajo invernadero, en sistemas de maceta. Y luego, más recientemente, en 2015... Hubo una emergencia, ¿verdad? Una emergencia de otras enfermedades nuevas. O sea, eso también algunos autores lo achacan a cambio climático, a que se ponen también los inviernos más suaves y eso aumenta la posibilidad de expansión de nuevas enfermedades. Las causas igual pueden ser distintas, pero el hecho es que en 2015 vivimos una situación donde estas enfermedades que producen el secado entero de la planta, o sea, se pierde todo el cultivo, digamos, o sea, todo su potencial productivo, fue necesario disponer y el programa de mejoramiento tenía disponibles materiales que eran capaces de tolerar. O sea, que aún teniendo parte de la enfermedad, pueden llegar a producir muy bien con eso. O sea, el concepto de tolerancia sería eso. Doctor, muchísimas gracias. Se nos va el programa, nos corre el tiempo. Pero creo que hemos dado un panorama bastante interesante, usted sobre todo, Aramo dijo el mosquito, ¿no? Ha dado un panorama muy interesante. Ayudado, sí. Me quedo con esta idea fundamental, que tenemos una frutilla que nos da mucha autonomía, tanto en especies como en el mercado interno, abastecimiento del mercado. Doctor, le agradezco un montón y nos vamos a volver a ver, Dios mediante, por supuesto. Cómo no. Muchísimas gracias. Fue un gusto conversar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Que pasen muy bien. Bueno, el doctor, ingeniero agrónomo, además, Esteban Vicente, representando en este caso Iña, por supuesto, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, para explicarnos cómo está la producción de frutilla en el Uruguay. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿Sabés para qué? De 10 a 12. Para saber en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.oy Radio Nacional.